11.18, poneme la foto de ahí del mejor penalista de toda la zona. Es el mejor penalista de toda la zona. Estaba, antes de él, estaba este, no sé si es paraguayo, este de San Lorenzo, que lo acaban de rajar ahora por una causa de género. ¿Cómo era el de San Lorenzo? Ese era muy buen penalista, se había pateado 60 penales a bichos 59. Pero después de él, viene José Ignacio Ochoa. No hay arquero que le ataje un penal. No hay arquero que le ataje un penal. Ni el Divo Martínez, ni el Divo. El Divo le dice, mirá que te como, mirá que te como, mirá que te encano, mirá que te encano, le dice José. Este es genial. José Ignacio Ochoa, doctor, mi admiración, mi respeto, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atenderme. Hola Rubén, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno. ¿Qué presentación? Lo menos que usted merece, ¿vio? Sí, tenemos las cosas que tenemos que hacer para ganar apenas 300 mil dólares por mes. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero bueno, así es la cosa. Doctor Ochoa, tengo justo el diario, usted puede asegurar que la nota de esta semana la teníamos planificada con usted hace una semana, ¿eh? Ajá. ¿Sí o no? Sí, cómo no. Bueno, hoy el diario El Argentino habla que el municipio va a poner en vigencia un sistema, un programa que ha... Después le voy a preguntar quién es este licenciado Méndez, especialista Méndez, usted lo debe conocer seguramente, al que dan como este... La verdad no tengo, lo digo sin ninguna ironía, hace rato que lo escucho hablar en Chascomús como el padre de la seguridad. Lo que digo que Méndez o empiece a pedir que no pongan más su nombre o hágase cargo de la seguridad de Chascomús, que no le hace ningún favor, me parece. Digo, ¿no? Bueno, pero primero quiero consultarlo por una cosa, doctor Ochoa, lo he llamado en dos aspectos. Una como el gran abogado, el gran hombre de derecho que usted es, usted hizo estudio, y después para alguna opinión ya política que le pertenece al doctor Ochoa. Primero, usted es el patrocinante de la víctima de un caso dramático de estos que nos conmueven a todos que ocurrió en ranchos hace creo que como tres años, por lo menos, y donde yo no sé lo que se puede decir o se puede decir, por ahí meto la pata, sé que usted es el patrocinante de esta chica que acaba de obtener, creo, condena definitiva de quien estaba imputado como ser el autor de su abuso sexual y o violaciones y o otros delitos sexuales. ¿Nos puede explicar, nos puede comentar el caso y si es cierto que ya ha llegado a la condena definitiva? Sí, tal cual lo que vos estás expresando, hemos logrado que se dicte la sentencia definitiva en este penoso hecho en el cual la justicia platense, después de toda la investigación, llegó a esta resolución y que nosotros como la figura del particular damnificado, es decir, como la víctima del hecho que se estaba investigando, hemos contribuido con la justicia aportando elementos y, bueno, haciendo el seguimiento de la causa que es la manera, digamos, que tenemos por el código para poder, digamos, llegar a este final, ¿no? Doctor, como yo sé que hay que tener muchísimo cuidado para no revictimizar a la víctima, ¿qué podríamos tener para que la gente, la audiencia, especialmente la audiencia de ranchos, ubique el caso? ¿Podemos tener las iniciales al menos del condenado? Sí, yo le voy a decir con nombre y apellido. Bueno, bueno. El condenado es Francisco Javier Martínez y fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado y desobediencia en concurso real a la pena de 10 años de prisión con asquisorias legales y costas. ¿Esta condena ya está firme o le quedan todavía estas apelatorias? No, esta condena, no he mirado hoy el portal, pero en principio, ya te digo, está firme, no he visto que exista una apelación sobre la misma y, bueno, como agravante se tuvo en cuenta la circunstancia, las características, digamos, del hecho y el estado de salud y psicofísico de la víctima. Con lo cual, ya te digo, la carátula es esa y, bueno, esa es la condena luego de una investigación por parte de la Fiscalía hasta llegar a esta resolución que hemos tenido el día viernes, si no me equivoco. El día viernes. Doctor, en este caso, le pregunto, ¿la víctima era mayor de edad? ¿Alguna agravante, me dice, por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos? Sé que a la hora de calificar existen distintas apreciaciones legales como la indefensión en que podía encontrarse la víctima en ese momento o el abuso de confianza o algunas otras cuestiones aleatorias que pueden afectar o afectan a la hora de la condena a la causa. Y la otra que le pregunto es si el condenado tenía antecedentes de este tipo de delitos. Bueno, en primer lugar, sí, las características de la víctima fueron tomadas en cuenta, como antes te decía, y en función de eso se valoró para poderle dar esta pena de 10 años de prisión. Y en relación a los agravantes, efectivamente tenía un agravante condenatorio, con lo cual, bueno... O sea, es reincidente. Sí, exactamente. Yo no puedo dejar pasar en esta nota, porque hace también a la justicia de todo el hecho, en este caso a la justicia ética y profesional y humana del doctor Ochoa y del estudio que él encabeza, del bufet que él encabeza, y es que la familia de la víctima ha publicado y hasta me ha hecho llegar un profundo agradecimiento por la tarea desarrollada por el estudio Ochoa y por el doctor José Ignacio Ochoa. Es muy difícil, doctor, y vos lo sabés, José, es muy difícil satisfacer la demanda de justicia de una familia que atraviesa por unas circunstancias como esta, ¿no? En general siempre dicen, se merecía más, se merecía otra cosa, el abogado no hizo todo. No ha ocurrido en este caso. Quiero transmitirte el agradecimiento profundo. Yo no voy a mencionar la familia para no identificar casi a la víctima, pero están tremendamente agradecidos con el doctor Ochoa y permitíme hacer público esto. Cuando te fueron a ver, a buscar por este caso y para ver si lo podías patrocinar, sé que lo primero que te dijeron es, doctor, plata no tenemos. Y vos le dijiste, vayamos por la justicia. Sí, el agradecido soy yo por la confianza a esta familia ranchera que como otras también ahí de ranchos que nos están confiando este tipo de asuntos que ya te digo tienen que ver con la fibra íntima de una familia y que vienen con un problema grave. Y bueno, así como también representamos a muchas víctimas y muchas familias de acá, de Chascomús, a raíz de todas estas circunstancias como que se ha extendido esto y ahora nos pasa lo mismo que nos pasa acá en Chascomús. Lo estamos teniendo ahí con las familias de ranchos. Y bueno, ya te digo, los agradecidos somos nosotros por esa confianza que nos están depositando y poder llevar a esto, a un resultado de que se haga justicia y de esa manera poder llegar a un resultado como es esta condena que obviamente lo ideal es que el hecho no hubiese sucedido. Exacto, sí. Y lamentablemente una vez que el hecho está viene esta actuación de la justicia y ahí viene la actuación profesional de nuestro estudio. Bueno, nos sentimos también nosotros como cumplidos porque por un lado el hacer público estas cosas uno supone que lleva, no sé si se consigue el objetivo de que este tipo de personas a las que no sé si calificar de enfermas, de carentes de todo límite y demás, por ahí llevan a que alguno lo piense y se pueda evitar algún otro caso porque la justicia llega y cae con el peso de la ley sobre quienes cometen estas barbaridades, estas atrocidades. Y por otro lado, cumplir también con el reconocimiento a tu estudio, José, y al trabajo hecho para llegar a lograr esta condena justiciera. Te agradezco y permítime también agradecer a la Fiscalía actuante de Branson, la persona del doctor Mariano Sibuet, que realmente también a través de ese accionar es que hoy podemos decir que se hizo justicia. Es bueno mencionarlo, no es el primer caso en el que hay un reconocimiento para el Fiscal Mariano Sibet por su tarea. Sin dudas, un gran profesional, un gran servidor de la justicia. Me parece que es importante también, ¿no? Porque muchas veces criticamos cuando la justicia no actúa bien o tarda en su accionar y todo lo demás. Bueno, en este caso concreto, tenemos que decirlo, actuaron correctamente en tiempo, forma, y bueno, se pudo llegar a este resultado gracias a la buena actuación de la Fiscalía. Tengo algún colega tuyo, ranchero, también conocido y amigo, que tiene el mismo concepto y en general los mismos agradecimientos con la Fiscalía de Branson. 11.25, doctor Ochoa, cambio violentamente el ángulo de la información. A ver qué dice el diario El Argentino de hoy, no sé si tuviste tiempo de ver la portada del Argentino, pero... Sí, la vi. ¿La viste? Bueno, entonces... Sí, la vi como todos los días. Como todos los días, entonces me va a ser más fácil esto. Este, a ver, textualmente el argentino dice, Gastón firmó el convenio para contar con ojos en alerta la última apelación ante el rotundo fracaso en materia de seguridad. Esto lo dice el argentino. Lo hizo junto a su par Jaime Méndez, de acuerdo a los medios de esa ciudad. Esa ciudad es San Miguel, una aplicación que funcionará con sede en San Miguel. ¿Qué es esto, José? Bueno, esto es producto del fracaso de estos ocho años... Pero esto es algo serio, perdóname. Perdóname que sea concreto, José. ¿Esto es algo serio o es un mito para la tribuna? Mirá, hasta ahora es todo fullito para la tribuna porque no hemos visto ningún tipo de mejora en materia de seguridad por parte de la gestión y ya muchos no le creemos. O sea, hasta que no demuestren lo contrario, realmente en este tema como en otros temas como por ejemplo de salud ha sido, digamos, esta gestión un fracaso total y acá en Chacomú estamos sufriendo un proceso de conurbanización el cual en vez de frenarlo cada vez se está aumentando. Con lo cual cualquier medida, cualquier tipo de gestión que se haga para aumentar la prevención, obviamente que es válida y la estamos esperando. La realidad es que hasta ahora la inseguridad en Chacomús ha ido en aumento, con lo cual nos tenemos que guiar por el resultado y el resultado es este. Y cada vez más tenemos el problema de que el ciudadano, el vecino de a pie, ya casi no quiere ir a hacer la denuncia. Con lo cual esto es doblemente preocupante porque tenemos con esto una alteración en los resultados de las distintas, de la actuación por parte de la policía y esto lo que genera es que se establecen estadísticas que son falsas, que no están representando la realidad del problema grave que hay en Chacomús con relación a la inseguridad. Entonces, esa es la realidad hoy de esta gestión y bueno, y esto como lo dice el título del argentino está confirmando esto que es el rotundo fracaso en materia de seguridad. Ahora digo, habría que fijarse, ¿no? Pero San Miguel está muy bien en materia de seguridad que vamos a tomar una aplicación que se está aplicando en San Miguel, en el Conurbano. Mirá, lo que están haciendo es un matazo de hogado porque ven que tienen una incapacidad permanente para poder mejorar esto. Entonces, si aparece alguien de San Miguel o aparece alguien de San Luis o de Chaco con algo, creo que lo van a tomar porque la realidad es que con los resultados que tienen no pueden hacer otra cosa. O sea, no encuentran esa capacidad operativa de poder frenar lo que está sucediendo hoy con la seguridad en Chacomús. Ahora, José, digamos datos concretos. No hay rumbo, no hay rumbo, ¿entendés? Entonces, hoy toman lo de San Miguel, mañana van a tomar la quiaca. No hay un rumbo, no se sabe cuál es el plan integral de seguridad, cuál es el norte en materia de seguridad, dónde, en qué, en qué se está trabajando. Entonces, ya te digo, todo esto termina siendo parches que, bueno, los resultados están a la vista. Digo, está resultando evidente, así como, no sé, ayer se conocieron los índices de pobreza en el país y nadie los puede negar. También es cierto que hay algunas otras realidades que muestran alguna modificación. Por ejemplo, la situación de Rosario, sin ser un paraíso, desde hace unos meses a esta parte, lo aceptan todos los organismos que trabajan sobre la materia, dicen que Rosario está menos peor que hace unos meses. Por citar casi lo que era el epicentro de la inseguridad en el país, ¿no? Seguramente no debe ser una panacea, pero todos coinciden en que las políticas del gobierno provincial, estará la seguridad nacional, los distintos organismos, la justicia, todo, están logrando algunas cosas. Digo, si en Rosario se puede lograr empezar a torcer el rumbo, en Chascomú no podemos hacer algo similar, debe ser bastante más fácil Chascomú que Rosario, ¿no? Sí, no tengas ninguna duda, pero en esto, como en otros temas, tiene que haber una voluntad política de querer solucionarlo. Cuando la voluntad política marca prioridades, es lo que genera ese cambio. Y bueno, en Rosario se marcó una voluntad política de querer modificar esa situación que tenían con relación a la seguridad. Entonces, toda la energía de la gestión se puso, digamos, para el problema mayor que tenían, que era con relación a la seguridad. Hoy en Chascomú, y en estos ocho años, yo no noto que esta gestión tenga esa voluntad política de decir voy para mejorar esto de la seguridad y tener una ciudad totalmente segura, frenar este proceso de funcionalización cuanto antes y tener la ciudad como la mayoría de los habitantes de Chascomú queremos. Eso no se nota, esa voluntad política. Y el responsable de esto es el intendente. Eso no hay ninguna duda. Y quien puede modificar esto es el intendente, como pasa en las distintas ciudades que realmente quieren cambiar esto y lo marcan como una prioridad. Ahora, vos me decís, no se pone la voluntad política ahí. A ver, yo... Cuando se habla de voluntad política es la decisión de cambiar algo y junto con esa decisión los recursos. Porque hacerlo de pico, ya sabemos que no sirve. Acá hay que modificar, trazar un rumbo, fijar esa decisión política y atrás de eso tienen que estar los recursos. Porque poner a una persona a cargo de algo sin darle los recursos es condenarla al fracaso. Y acá, ya te digo, lo que tienen que estar son las dos cosas. La decisión política y los recursos para afrontar este problema. Y eso es lo que hacen las ciudades que decidieron cambiar y así lo hicieron. Como ha pasado, como vos mencionás, Rosario y tantas otras ciudades y a nivel internacional como Giuliani con Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que ser claro. Decir, bueno, a ver, vamos para allá. Acá tolerancia cero con esto, 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 esto. Y eso cambia. Acá no está esa decisión política. José, al hombre... Y obviamente no están los recursos. Al hombre interesado en la política que es José Ochoa. Digo, yo, al cabo de muchos años de seguimiento de la región, digo, me dicen pila y digo, que no venga nadie, hago comparaciones de toda la región. Me dicen pila, digo, bueno, pila es la decisión política de la prolijidad del orden y de mantener la identidad del pueblo del interior. Me dicen belgrano y digo, hay una notoria vocación por mantener limpia la ciudad. La ciudad más limpia de toda la región debe ser general belgrano, con sus espacios verdes que son realmente maravillosos. Y una vasta actividad cultural. Digo, esos son aspectos a destacar. Me dicen, general Paz, ranchos, una vocación por la obra pública, que es característica y es notable de toda la región, y por la seguridad. De cada 10 delitos que se cometen en ranchos, 9 por lo menos son esclarecidos, detenidos, sus autores, recuperado el botín, sean de donde sean. Me dicen, Bransen, hay una vocación por el crecimiento y el movimiento económico. Bransen, desde el Estado se alimenta, se promueve, se empuja para que haya una actividad comercial que está a la vista, ¿no? Que vos la ves. Entonces, pueden fallar en otras cosas. Decime, José, ¿cuál es el rumbo, el eje fuerte de la gestión municipal de Chascomús? ¿Es la salud? ¿Es la obra pública? ¿Es el urbanismo? ¿Es la seguridad? ¿Dónde está puesto el acento de un gobierno que vos decís? No, en esta materia se destacan. Y la Carmes, te diría. No, no seas idólico. Te lo pregunto, en serio, porque no hay gobierno... José, no hay gobierno que no tenga una materia que le guste. El deporte, qué sé yo. Vos sos el periodista, así que yo te doy una sugerencia. Yo veo que el tema de la Carmes le importa mucho y están muy arriba desde que iniciaron la gestión. Porque después, la administración... Escuchá, vos sos abogado. Sabés que la administración municipal no es el fuerte. Y digo, lo sabés como abogado, porque sabés que encima tienen un montón de causas y de juicios, como pocos. Algunos de ellos llegan a salir y no sé con qué se pagan. Los salarios municipales no son el fuerte. ¿El urbanismo? No, no, el fuerte es... Digo, en una ciudad como Chacomó, que tiene el acceso norte, ¿cuánto tiene? ¿60 años tiene el acceso norte? No hay forma de... El fuerte es la Carmes y el Corzo. El acceso norte, vos lo ves, lo ve todo el mundo. O sea, hay obras que son fundamentales. Y como es un montón de cuestiones, fíjate los reclamos que hay en salud y en todo, pero bueno, es la... La otra pregunta, José, perdóname, la otra pregunta que la haría otro periodista, este, enojado conmigo en este momento, es, sí, ¿por qué siguen ganando las elecciones como se ganan? Y eso, esto también hay que decirlo, ¿eh? Se gana democráticamente y con la decisión del pueblo. Indudablemente la ciudadanía en ese momento, en la fotografía de esa semana cuando fue a votar, avaló eso. Y bueno, y hay que respetarlo, obviamente, y es lo que decidió la mayoría. Pero eso no quiere decir que algunos pensemos distinto, lo digamos, y marquemos cada una de esas diferencias. Y me parece a mí también la foto de ese momento, de esa semana de las elecciones, es, digamos, no es una foto que queda de manera perenne, es una foto que se va modificando y que va cambiando. Esa foto muestra, José... Con cada una de las acciones que hace el municipio. Mirá hoy lo que están haciendo, por ejemplo, los reclamos de los comerciantes, con cada una de las cosas, como los toldos, como el bicicletero, como el tarrito para la comida del perro. Y bueno, pareciera que la gestión va encaminada a pelearse con la ciudadanía. Ahora, esa foto que vos decís, José, esa foto que vos decís, también es la foto que contiene a quienes son los candidatos a ganarle al oficialismo. La foto tiene que ser completa. Y digo, también por allí, en esa foto aparece parte del problema, no aparecen los que convenzan a la ciudadanía de ser mejores que los que están. Sí, obviamente, obviamente, obviamente que esa foto completa hace que, y ahí está la explicación también de la elección. El ciudadano no se hubiera representado con otra alternativa mejor y que sí pasó, por ejemplo, a nivel nacional. Y bueno, y ahí están, ya te digo, la explicación, digamos, de los distintos resultados. Pero bueno, en breve, en breve tenemos elecciones de vuelta y bueno, y veremos ahí a ver la ciudadanía qué fotografía está viendo de esta gestión. Bueno, José, sé que tenés que seguir con tus funciones, alguna cosa que no te pregunté, algún tema que no... La dejamos para la próxima, no hay problema. La dejamos para la segunda parte, ¿eh? Dale, dale. Para el segundo tiempo. Tengo que entrar a la otra audiencia. Te agradezco profundamente la atención que siempre tenés para con nosotros y de nuevo rescato y destaco esta actitud tuya que ha puesto de manifiesto la familia de la víctima ranchera de tu entrega y esta vocación de servicio que has tenido para con esta y con otras cuantas familias a las que sé que has ayudado para encontrar justicia muy al margen de hacer prevalecer tus intereses personales que son legítimos como todo profesional pero que en estos casos has dejado en gran parte de lado para ayudar a la justicia. Así que vaya este reconocimiento, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rubén, para vos y, bueno, para toda la familia ranchera por la confianza que nos tienen día a día. Muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Gracias igualmente. El doctor José Ignacio Ochoa, abogado, político, hombre de Somos Chascomús y, naturalmente, el responsable de un buffet de abogados de mucho prestigio en toda la región. Pasó por tiempo de radio.